Hola, ¿qué tal? Federico, Verónica, buenos días. Nos encontramos con el señor Martín Valeriano, el presidente de ANITRA, para que nos pueda contar un poco sobre esta decisión sobre ir o no al paro los días 13, 14 y 15 que coinciden con la cumbre APEC. ¿Ya hay una decisión firme o de momento todos continúen evaluándose como usted dice hasta el día 6 de noviembre? Buenos días, Daniel. Buenos días, Federico. Buenos días. En los estudios. Bueno, efectivamente, nosotros como institución ANITRA, mi persona como Martín Valeriano, somos respetuosos de las convocatorias, de las bases que van a determinar si nos plegamos al paro el día 13, 14 y 15. ¿Cuáles son las bases de ANITRA? No solamente, sino también de las regiones internas del país, la Macro Norte, Macro Sur, Macro Sur, este centro, donde están los vehículos de carga interprovinciales, los colectiveros, los demás gremios, donde vamos a determinar el día sábado para anunciar si es que vamos o no vamos. Pero somos respetuosos de las bases y creo que todos los dirigentes se deben respeto. No anunciar un paro sin el permiso de todas las bases generales a nivel nacional, porque se supone que es un paro nacional. Entonces, en ese sentido, los dirigentes debemos ser respetuosos, no solamente de la población, sino también de las bases de transporte en las diferentes modalidades como existe a nivel nacional. Estamos hablando de que acá va a haber una reunión también con los transportistas de carga pesada, interprovinciales, mototaxistas, y entre todos se va a tomar una decisión. ¿Cuándo? Efectivamente, el día sábado vamos a sostener una reunión en la noche, este sábado vamos a sostener una reunión con todos los hermanos de carga pesada, interprovinciales, de todas las modalidades, y los gremios de las diferentes modalidades, rubros, vamos a sostener ya un foro el día 6 de noviembre en las instalaciones de la convención de Bolívar, acá en Pueblo Libre, para determinar y llevar el anuncio de lo que se va a determinar el día sábado. Sí, Daniel. ¿Cuál es el lado de la Coordinadora Nacional de Lucha, entonces? Nosotros somos una coordinadora que vamos justamente a pronunciarnos el día 6 de noviembre. Ah, ok. Veránica, te escuchamos. Sí, eso quería precisar, porque, claro, el señor Valeriano habla de este sábado, y este sábado es 2 de noviembre, pero entendemos que se trata del próximo sábado, del sábado 6 de noviembre, ¿no?, para estar al tanto y saber cuál es la decisión que van a tomar. El 6 de noviembre, ¿verdad? ¿Y cuántas empresas pertenecen al gremio? El 6 de noviembre... Buenos días, señorita. Efectivamente, el 6 de miércoles se va a determinar con la base de los diferentes gremios nacionales rubros que se ha formado una coordinadora, ¿no?, por la inseguridad, la paz y el desarrollo. Ok. Vamos a denominar este foro por la seguridad y la paz. Pero ahí también se va a denunciar de los acuerdos que se va a tomar este sábado, o sea, pasado mañana, para determinar si acompañamos a esta medida de fuerza. No es Martín Valeriano, no es Anitra, somos todos los gremios nacionales de sus diferentes modalidades que vamos a determinar si vamos o no a este paro. Ok, entonces, este sábado va a haber una primera reunión y el día miércoles, este sábado, 2. Así es. Y el miércoles 6 va a haber otra. El anuncio. El anuncio, digamos, ya oficial, luego de haber coordinado. Se va a anunciar. Ok. En una conferencia de prensa, anunciaremos si vamos a plegarnos a la medida de fuerza o ahí se determinará para ver si acompañamos o no acompañamos a la medida de fuerza, pero con todos los dirigentes para hacer una conferencia de prensa. Y la hora nacional de lucha que representa, nos imaginamos, a algunas empresas de transporte, ya se habían adelantado esto, que ya se habían confirmado los paros 13, 14. Bueno, han tomado sus decisiones los señores que están convocando. Respetamos, pero si tenemos que apoyar y plegar nuestro paro, vamos. Pero la que va a tomar la decisión es la asamblea. Y la... Y la va a determinar. La coordinadora y esta asamblea representan a cuántas unidades de transporte público. Bueno, no solamente está el transporte público, son las diferentes modalidades donde ya tenemos más de 150 gremios nacionales que vamos a determinar el día miércoles la decisión que se... los acuerdos que salgan de ahí, que salgan de esa plataforma, de esa... de ese fórmula. 150 gremios. Bueno, no se... ¿Tendrá un cálculo de la cantidad de vehículos pesados y buses y...? Porque son... Cada uno de estos gremios... Independientemente... Independientemente... Sí. ...quien representa los vehículos de carga es el señor Javier Corrales, que es un dirigente ya conocido a nivel nacional, que ahí están muchos dirigentes conocidos de diferentes rubros, en donde el día sábado se van a pronunciar sobre si vamos a plegarnos a esta medida, ¿no? O no. Porque igual manera dentro de esta asamblea también están los hermanos que están convocando esta medida de fuerza. Yo creo que todos estamos ahí, así que no es Martín Valeriano, soy un portavoz del Gremio Manitra, igual Manitra como presidente, pero portavoz de todos los gremios nacionales que vamos a convocar este día sábado una reunión. Federico le preguntaba, ¿y la Coordinadora Nacional de Lucha a cuántas empresas representa aproximadamente? Y de esa manera cuántas unidades representa también de transporte público. Bueno, la Coordinadora está incluido todos los gremios nacionales de diferentes grupos. Por primera vez, la gastronomía, los restaurantes van a paralizar y van a marchar, de ser así el caso de plegarnos a esta medida. Ahí están los vehículos menores, transporte urbano, están los bodegueros, o sea, gamarrinos también que van a estar presentes. Todos los que son víctimas. O sea, hay muchas instituciones, gremios que van a estar y son víctimas de esta ola delincuencial que hoy atravesamos en nuestro país. Claro. Bueno, le agradecemos de veras haber conversado con nosotros. Vamos a estar muy pendientes, por supuesto, de la asamblea, de la reunión y después del anuncio. Por supuesto. Muchas gracias. Gracias, Daniel, también. Buenos días. Bueno, ahí ya tendremos la oportunidad la próxima semana de ahondar un poco más en los pedidos una vez que ellos también lo hayan coordinado.